Para preparar una crema de zanahoria con tornillos mantequilla doria y pollo desmechado necesitamos un paquete de tornillos mantequilla doria de 250 gramos, 200 gramos de mantequilla, 4 dientes de ajo finamente picado, 50 gramos de cilantro finamente picado, 1 kilo de zanahoria pelada y partida en trozos, 700 gramos de papa pelada y partida en trozos, 1 pechuga de pollo desmechada, 1 litro de caldo de pollo, sirve el que nos queda donde cocinamos la pechuga de pollo, 100 mililitros de crema de leche. Primero, cocinamos los tornillos mantequilla doria de 10 a 13 minutos en abundante agua hirviendo, siempre teniendo en cuenta que por 1 litro de agua mezclamos una cucharita de sal por cada 100 gramos de pasta. Mientras se cocinan los tornillos mantequilla doria, en el caldo de pollo adicionamos la zanahoria, la papa y el ajo, dejamos cocinar hasta que la papa esté blanda, retiramos del fuego y procesamos en licuadora adicionando caldo poco a poco hasta obtener una crema espesa. Una vez terminada la cocción de los tornillos mantequilla doria, los pasamos por agua fría y los escurrimos muy bien. En una olla, fundimos la mantequilla con un diente de ajo y agregamos los tornillos doria, sal y pimienta. Servimos en un plato sopero los tornillos mantequilla doria y cubrimos con la crema zanahoria, adicionamos crema de leche al gusto y por último un toque de cilantro. Gracias.